Salopuerra es aquí pasándoles a desear una feliz navidad y un próspero año nuevo y que se la pasen bien con sus seres amados y aquí pasándoles a dejar esta canción que dice así romántica ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? Quiero saber también del amor que te di en donde lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar, un día ya más solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces falta, tú como la madre un niño Porque al decir verdad yo ya no puedo estar, un día ya más solo Siento una tempestad, tu amor me va a matar, tú te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Que ese día ya no puedo estar, tú como la madre un niño ya no the por tie, pues te llevaste todo